¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos al tercer capítulo del remake de Dos Tanques. Bueno, como lo dije en el anterior, en el video anterior, hoy vamos a seguir con el MS-1 y hoy toca hacer las orugas. Así que vamos a empezar por esto. La primera pieza que se va a usar es la 8L y 8R y como pueden ver está unida la oruga. Así que voy a separar esto, los voy a cortar para poder hacer las orugas por separado. He separado las piezas de cada oruga. Esta es la oruga izquierda y la oruga derecha. Ahí está la pieza principal, la base. Aquí están las ruedas con la suspensión. Estas también van a ser las ruedas. 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 Parte de la suspensión. Detalles de las ruedas más grandes. Y más ruedas. Estas son todas las piezas que tenía. Así que vamos a empezar. Esto lo voy a mover para acá. Y empezaré con este lado. Bueno, como ya dije. Voy a separar toda esta tira de estas dos piezas. Y estas dos las voy a pegar juntas. Y esto lo voy a doblar. Y voy a cortar una por una. Por las rayas que tenga cada una. Ahí. Listo, ya los dividí. Ahora voy a doblar este y voy a pegar estos. Ya están listas estas dos partes. Esta y esta. Pero antes de empezar a hacer las orugas. Voy a ponerle todas las ruedas. Aquí. Mientras que voy haciendo estas piezas. Esta parte de las ruedas. Que van a ir aquí. Voy a dejar secando estas piezas. Que necesitan un poco de grosor. Como ya pueden ver. Voy a terminar de hacer esto. Luego les pongo las ruedas. Y seguimos. Ya están estas tres piezas. Ahora le voy a poner las ruedas. Que van. Aquí atrás. Y luego ya tendré que ir. Aquí pegado. Este aquí. Este aquí y este aquí. En ese orden. Ya están las ruedas. Ya están las ruedas pegadas. Solo falta. Poner esto en su lugar. Y aquí. Ay me he estado olvidando de esta suspensión más. Que está aquí. Lo voy a hacer. Ahora. Luego. Tendría que poner las ruedas. Delanteras y traseras. Algunos detalles. Como estos que van aquí encima. Estos que van aquí. Y continuar. Listo. Ya están estas piezas en su lugar. Así ha quedado. Como pueden ver. Ahora. Voy a hacer estas ruedas. Y empezaría a hacer el otro. Y al final. Cuando estén los dos terminados. Empieza a hacer esto. Son las ruedas. Delantera y trasera. Y como pueden ver. La trasera. Es la rueda principal. Que es la que hace mover la oruga. Pueden ver ahí. Que tiene los dientes. Las ruedas. Bueno. Voy a cortarle eso. Para que se vea mejor. Y la rueda principal. Quedaría así. Ahora voy a continuar. Con el modelo. Esta parte. Ya estaría acabada. La rueda. Falta poner. Estas piezas. Encima de cada una de estas ruedas. Para darle un poco más de relieve. Y como pueden ver. Aquí está la rueda principal. Ahí está. Sería todas las ruedas. Con la suspensión. Faltaría la oruga. Pero. Como ya dije. Antes de empezar a hacer la oruga. Voy a hacer. El otro lado. Hasta esta parte. Y empezar con esta parte. Ahora sí. Ya terminé esta parte. Ya le puse. Las ruedas. Que le iban a dar relieve. En esta parte. Ahí está. Ahí está. Ahora voy a hacer el otro lado. Ahora vamos por la segunda oruga. Perfecto. Ya están estas dos partes. Ahora solo quedarían las orugas. Que. Como ya dije. Creo ya varias veces. Lo voy a hacer. Eslabón por eslabón. Así que. Vamos a eso. Lo primero que voy a hacer. Antes de empezar a hacer las orugas. videos. Va a hacer. Poner. Las ruedas en su lugar. Sea. Esta aquí. Y esta aquí. Ahorita van a ver como queda. Listo. Ya tienes las ruedas. Ahora voy a empezar a hacer las orugas. Primero voy a cortar dos tiras de hilo Que sean un poquito más grandes que la oruga Para unir cada eslabón de la oruga Ya tengo los dos trozos Ahora los voy a hacer a un lado Vamos a ponerlos aquí Y ahora voy a empezar a cortar Cada eslabón de la oruga Una vez cortado cada eslabón Lo que tocaría ahora sería pintar los bordes blancos Como se ve ahí Y luego empezar a pegar cada uno en los hilos Bueno aquí ya estoy pegando los eslabones en los hilos Para empezar a formar la oruga Ya voy seis Faltan todos estos Listo ya está la primera oruga Ahora falta hacer la segunda Y como pueden ver Siempre aumenta un poco el tamaño No sé por qué Pero siempre sucede Así que eso quiere decir que voy a tener que cortar un poco Primero voy a medir bien que entre aquí Y lo sobrante lo elimino Ahora voy a empezar a poner la primera oruga Bueno Me ha sobrado este poquito Los voy a usar creo para hacer detalles Para ponerlo como algún detalle en el tanque Y bueno Esto ahí ya lo uní Y va a ir en el lado izquierdo Bueno Lo voy a poner Ya está en su lugar Solo voy a fijar Voy a pegarla No voy a pegar todo Para que quede así un poco suelto Voy a pegarlo un poco aquí Un poco aquí Y aquí arriba Y listo ya está en su lugar Solo le eche pegamento aquí y aquí Siempre dejo un poquito suelta la oruga Para que no esté tan rígida Y como pueden ver Ahí está Ahora sí Voy a empezar la segunda Y este capítulo sería solo hasta las orugas Listo Ya están las orugas del MS-1 Como pueden ver Al fin Bueno Para mí esta es la parte más Trabajosa de los tanques Las orugas Y es lo que demora más Ahora sí En el siguiente video Voy a continuar con el Leopard Pero aparte de hacerle las orugas Voy a poner todos los detalles del chasis Y así para terminar al final Con los dos con la torreta Y este fue el video de hoy Si te gustó Dale like Compártelo Y también suscríbete Si quieres ver más Y nos vemos en otro video Con otro modelo Chao